¡Muchas gracias! Por aquí estamos muy tranquilos, la verdad. Bueno, comento siempre lo mismo. Yo creo que todo esto del coronavirus y demás se vive de manera diferente dependiendo de justo donde estés situado. La zona en la que nosotros estamos aquí viviendo es muy tranquila. Entonces, no diferencio un día de normalidad con un día de coronavirus, algo porque uno no puede salir a la calle y esas cosas, porque en realidad la calle es muy tranquila. Esta zona es muy tranquila. Sí, porque estás en México, ¿verdad? Estoy en Ciudad de México y dentro de Ciudad de México, en un barrio que es como muy residencial, una zonita que es muy residencial. Entonces, ya de por sí de diario pasan cuatro personas con las cuatro que pasan a ir a comprar, ¿sabes? O sea, no te creas que hay mucha diferencia. Bueno, pero dentro de casa sí que tenéis que estar. Lo notarás de alguna manera precisamente que no se puede salir. ¿Cómo lo lleváis esto de no poder salir? Porque tienes un bebé, ¿no? Supongo que es un regalo también por otra parte pasar tanto tiempo con... Tú lo has dicho. Ese ha sido el mal que por bien no venga, ¿no? El que estar en esta situación de no poder salir a ningún sitio, pues lo que hace es que no nos perdamos ni un segundito de cómo va creciendo en sus primeros días, ¿no? Entonces, porque tiene un mesecito ya y dos semanas o algo así y hemos estado pegados a él desde el minuto uno. O sea, que por lo menos, mira, por ese lado felices y cuando uno tiene un niño es que no te da la vida. O sea, a mí se me pasan los días volados, de verdad, volados. Sí que tienes gente aquí en España, ¿no? Sí, claro. Y tengo toda la familia que estamos, mi chica, el nene y yo. Y allí, claro, y tenemos al resto de la familia que las hemos podido traer a las mamis aquí una temporadita. Justo cuando empezó todo esto del coronavirus ya se tuvieron que volver, pero estuvieron aquí con nosotros, pero ahora sí, sí, toda la familia está allí, claro. Claro, porque aquí la situación, bueno, ya no digo de país porque no sé en realidad cómo está México notando todo esto, pero de la zona donde tú estás, que estáis ahí, que más o menos no se nota a nosotros, supongo que hay una diferencia. ¿Crees que, lo digo porque estés más familiarizado con cómo lo están viviendo otras personas? Porque te quiero preguntar si piensas que vamos a aprender algo, porque no sé si sabes lo que pasó el otro día, que aquí en España, que dejaron... Aquí como tienes canales internacionales, que tienes Televisión Española, Antena 3, se ven aquí, es lo que tenemos muchas veces y sí, los telediarios y todo eso, intentamos verlos y sí, sí, lo vi, lo vi. Por eso, mira, hace poco hablaba con otra persona y comentaba que esto es un poco como cuando te haces un viaje, tengo la sensación, ojalá me equivoque, pero cuando te haces un viaje de repente a algún país... Yo estuve en Filipinas, en un sitio que la gente, o sea, mi casa en la que yo estaba hospedado era de piedra, pero la del lado era de bambú, la otra no sé qué, o sea, era en una aldeita perdida de una isla de Filipinas, ¿vale? Y allí todo el mundo vive el día a día, o sea, no tiene nada de consumismo como tenemos nosotros en este país, vamos, en nuestros países y cuando estás allí te das cuenta de que no necesitas prácticamente nada de todas las cosas que necesitamos en casa para vivir, tienes ahí como ese tatuaje, pero te dura lo que te dura, porque vuelves a España, vuelves a Europa, vuelves otra vez al primer mundo y te arrastra, ¿no? Ese consumismo y esta sociedad que tenemos te arrastra, entonces yo no tengo tan claro, yo quiero pensar que siempre habrá una parte de la población a la que le quede ese aprendizaje, pero estoy convencido de que hay mucha otra que no. ¿Y qué es lo primero, lo que más ganas tienes de hacer cuando todo esto termine y puedas salir? Pues yo creo que a mí me encanta el mar, tengo muchísimas ganas de irme a la playa, muchísimas ganas de irme a la playa. Estar tirado en la playa no necesito nada más, ¿eh? Nada es un bañador y ya está, no necesito más, pero tengo muchas ganas de eso. Pues fíjate, estuve entrevistando el otro día a otro actor y me comentó una idea que había escuchado que me pareció muy interesante, que es el planteamiento de que una vez al año nos quedemos 15 días en casa para sanear un poco el planeta, porque desde luego somos unos terroristas contra él, que ha bajado la contaminación, según lo último que leí un 55%, que está pasando un montón de cosas, como los canales de Venecia, que se ven los peces, delfines llegando a sitios donde ni nos lo imaginábamos. ¿Qué te parecería una medida como esta? Yo lo apoyaría sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además, dos semanas, que tampoco ya llevamos un mes y medio, ¿no? A lo tanto, por allí lleváis algo así y nosotros por aquí también, ¿eh? Digamos que obligatoriamente llevamos un mes, pero ya 15 días antes de ese mes ya te instaban a que estuvieras en casa, aunque no era obligatorio. Entonces, a lo tanto, ya llevamos un tiempo suficiente como para que dos semanas a lo mejor sea algo que... Pero la gente no lo hace. El ser humano es egoísta. O sea, por mucho que haya una gran masa de gente que dijera, sí, llegará un mes, no les preocupa. Si es que no les preocupa. No les preocupa. Nos preocupa a unos pocos. Que no vamos a aprender nada, en resumen. Sí, pues te digo, es lo que tú dices. El otro día sale la gente a la calle con los niños y ves las imágenes y dices, ¿en serio? O sea, yo también entiendo la desesperación, ¿eh? De estar en casa y de que habrá mucha gente que esté en espacios muy chiquititos, con toda la familia y yo entiendo que eso tiene que ser muy desesperante, ojo. Pero entre eso y ser absolutamente responsable, me parece que puede haber un camino ahí intermedio, ¿no? Encontrar un punto más normal. Claro, y además si nos quedamos 15 días, sabemos que son 15 días porque queremos, sabemos que van a ser 15 días y que no están pasando las tragedias que están pasando. Bueno, ahora mismo. ¿Y cómo llevas compartir tu vida entre México y España? Porque estás muy dividido. Sí, no, la verdad que feliz. O sea, yo creo que nosotros siempre tenemos que estar donde esté el trabajo. Si la oportunidad te llaman desde algún lugar y siempre que el proyecto que te estén ofreciendo sea interesante y merezca la pena, pues al final yo creo que es que el viajar forma parte de nuestra profesión. Quedarte en España y hoy, no sé, supongo que el que no para de trabajar y le salen 50 millones de cosas continuamente, hasta en esa situación yo creo que también es interesante salir. Porque cuando sales y trabajas en otros mercados, aparte de que te conozcan, ¿no? De que te puedas abrir puertas en otros lugares, en que como yo cuento mucho, nosotros tenemos en España una industria muy bonita, pero esto es otro mundo. O sea, esto es una mega industria. O sea, aquí siempre digo lo mismo, se hacen 70 producciones al año. O sea, en España para hacer 70 producciones necesitamos unos cuantos años, ¿sabes? Entonces es diferente, es un mercado muy diferente en el que también aquí no hacen solo telenovelas, ya eso quedó para la historia, hacen un montón de producciones. Y los americanos vienen a rodar aquí precisamente porque México se ha vuelto un lugar muy accesible para rodar, por economía también, por ayudas y por todo. Entonces cuando uno sale siento que se te nutre el alma, que aprendes, que viene de la mano de un montón de conocimientos más y que a todos nos ayudan, sobre todo también en este tipo de profesiones, en la que yo creo que ser actores un poco es eso, ¿no? Y poder ir llenando esa mochila de cositas que tenemos para luego ir trabajando y viajar desde luego y ver cómo se trabaja en otros lugares es una maravilla. Así que yo la verdad que estoy encantada. Además México es un país maravilloso, ¿eh? A pesar de las cosas que pueda tener, al final todos los países tienen sus cosas malas, pero es un país maravilloso, la gente es maravillosa, no sé, me parece un lugar fantástico para poder estar trabajando, la verdad. Yo tengo ganas de ir, la verdad. ¿No lo conoces? ¿No has venido por aquí nunca? No he tenido la oportunidad de momento, pero la verdad es que sí me gustaría. Te has adelantado un poco, te iba a preguntar si notabas mucha diferencia con el hecho de trabajar en proyectos internacionales de allí, de Latinoamérica y la industria en España, pero bueno, ya me lo has. Sí, pero mira, es verdad, hay una diferencia en el... O sea, si me preguntaras la diferencia real, yo creo que va más hacia el consumo televisivo que tienen en un lugar y en otro. Y cuando digo en un lugar y en otro, te estoy abarcando lo que es Latinoamérica y Estados Unidos, o sea, Norteamérica también, porque en Norteamérica hay mucha serie diaria de prime time, de todos los días prime time. Y nosotros en España no tenemos eso, nosotros tenemos las de una vez a la semana y el único diario que hay, pues son las de la sobremesa, que hay dos o tres en antena, ¿no? Si no me confundo. Entonces, hay una diferencia en ese sentido. Por eso, por ejemplo, los proyectos aquí suelen ser más largos porque tienen muchos más capítulos, pero porque la televisión les demanda esas horas de ficción. O sea, hay un concepto diferente en cuanto a la cultura televisiva, porque luego de los proyectos... Ahora me hacía gracia una cosa, te cuento así un petit comité, ya que no nos va a ver nadie, pero para que veas un poco cómo es la mentalidad, ya te digo, yo soy feliz en mi país, pero a veces nuestra mentalidad española, que se refleja como el otro día cuando sale la gente a la calle, pues también pasa un poco en esto. Me contaba mi manager cómo estamos ahí, bueno, con un proyecto que hay por ahí en España y tal no sé qué, y se pone a lo mejor a contarle lo que yo he estado haciendo aquí y el director de casting, que evidentemente no te voy a decir el nombre, bueno, esos son culebrones, esos son no sé qué, denostando algo que ha tenido una inversión de 25 millones de dólares y que no creo que haya ni un solo proyecto en España, jamás, y mucho menos que haya hecho ese director de casting, en el que haya podido estar de 25 millones de dólares. Entonces, hay una... no sé cómo llamarlo, creo que es eso, que la gente no sale, no se da cuenta y ve dónde está. Entonces, por eso me parece importante, me parece curioso que lleguen a denostar ese tipo de cosas, que lo ves y dices, mierda, si te ofrecen estar en un proyecto de esa envergadura, ¿cómo puedes decir que eso es una novela? Como quitándole importancia, ¿sabes? Efectivamente. Pues hay una parte del sector en España que funciona así y hay otra que no, hay otra que viaja, MediaPro tiene aquí ya proyectos, o sea, hay empresas grandes que entienden cómo funciona esto y que están viniendo aquí también a buscar socios porque es que es el futuro. No sé si has tenido tiempo de ponerte a consumir cultura en todo este tiempo que llevamos encerrados, de que hayas escuchado alguna, bueno, alguna música o has visto alguna película que se haya estrenado, porque siempre me gusta pediros que recomendéis algo que hayáis visto. Bueno, aparte de cambiar pañales, que eso te demanda bastante tiempo. Parece que no sé si habías tenido tiempo. No, intentamos, fíjate, el poco espacio ahora que tenemos lo estamos haciendo en Ver el Dragón, que como se estrenó la segunda temporada, nosotros, o sea, yo no he visto nada, yo solo he podido ver lo que han puesto en Netflix, es la única manera que he tenido yo también de tener acceso a la serie. Entonces, claro, exacto, entonces estamos intentando en los huecos que tenemos poder ir viendo porque queremos ver un poquito ahí cómo quedó al final el resultado final de todo esto y luego, mira, música ponemos mucha, porque música ponemos mucha, somos muy fan de un montón de, yo qué sé, somos muy fan de Fito, de Marea, que le gusta mucho también a mi chica y demás y la tenemos siempre que podemos. Y tenemos por ahí unos cuantos libros también, que yo, mira, tengo uno por aquí que es el que estoy leyendo ahora y mira, te hago recomendación que me parece maravilloso. No sé si lo se ve bien. Sí, sí, sí se ve perfectamente. Este es el creador del libro de Ed Catmull, que es el presidente de Pixar Animation y es maravilloso, es el libro, es maravilloso. Te explica, digamos que te explica un poco cómo creó su empresa y cómo se fue renovando, pero es una lección de vida que te aplicas a cualquier sector en el que tú te dediques. Qué guay, pues muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Bueno, vamos a aprovechar ahora que hemos acabado el tema del dragón que se ha estrenado apenas hace 10 días. Este proyecto, ¿qué ha supuesto para ti? Porque eres el único español que está en la serie. ¿Qué ha supuesto para tu carrera? Pues mira, siempre digo también que en la profesión yo creo que el éxito de verdad es la continuidad. O sea, el que pueda seguir teniendo un proyecto tras otro, un proyecto tras otro, ya sea una serie súper exitosa, otra que no lo sea tanto, una película, el teatro, un personaje protagonista, el personaje secundario. O sea, tener continuidad en esto. Y el dragón lo que ha venido a atraerme un poco ha sido eso, la oportunidad de meter la cabeza en un personaje además que tiene muchísimo peso en la historia y que me ha dado la oportunidad de hacer un malo que va de bueno, que para un actor el tener como tantas capas a la hora de hacer un personaje es maravilloso. Creo que de todos los personajes que he hecho es el más completo o el que al menos me ha dado la posibilidad de poder ofrecer más de lo que uno tiene ahí dentro. Y aparte de eso, pues digamos que me ha abierto un poco las puertas de un montón de lugares. O sea, de sentir un poco, sin que sea un fenómeno evidente, como ha sido la Casa de Papel, o sea, no estamos en ese punto, pero sí estamos en el punto de que es un proyecto que funciona muy bien en el mundo en general y de ver cómo desde lugares que jamás sospecharías te escriben mensajes para darte las gracias por el trabajo hecho. Y eso para mí es lo más reconfortante que tiene esta profesión, ¿sabes? Que te esquivan de Arabia Saudita, de Chipre, de Oman, de sitios, ya no te digo sitios que a lo mejor uno esperaría, sino lugares que ni siquiera digo pero que estamos en el número dos en Rumanía, porque estamos en el no sé qué del top ten en no sé dónde. Entonces ver cómo la gente te escribe, en mi caso que soy el malo, diciéndome que me dían mucho y que por eso entienden que debe ser que lo he hecho bien, pues digo, hostia. Es que los malos atraen mucho últimamente. Yo lo que he visto es que la gente se engancha más a los malos que a los buenos en las series. Sí, yo creo que como te pidan de repente un sentimiento, ya te lo sacan de primeras, aunque sea malo, pero ya te tienen ahí un poco enganchado. Bueno, y tú, bueno, ya son dos temporadas. ¿Cómo has visto evolucionar a tu personaje? Pues aquí en esta segunda, no hago spoiler, pero como llego solo hasta una parte, porque acá hay ahí, pero bien, o sea, toda esta segunda temporada, casi el primer tercio de ella es todo lo que pasa conmigo. Entonces, igual he tenido la oportunidad, incluso en una parte final, que hay una pelea y demás, que no sé si tú habrás visto ya y eso, pero o sea, lo que te digo, ves lo que representa estar en una producción de esa magnitud, ¿sabes? Pues de que no reparan en lo que sea necesario para que quede lo mejor y lo más bonito y lo más esto y lo más lo otro. Entonces, ojo, que también en España tenemos eso en muchas, por supuesto. Aquí, por ejemplo, están, aquí por Latinoamérica también están muy valoradas las series españolas y salvo que... Lo que más que nosotros de atrás a veces. ¿Cómo? Que casi lo valoran más que nosotros a veces. Sí, es que ese es el problema que nosotros tenemos en España, es la mediocridad, o sea, la mediocridad y la envidia es una lacra que nosotros tenemos como país. Y eso hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo quitárselo de en medio. Los productos españoles por aquí funcionan muy bien, muy bien. Pero claro, hay una diferencia o de repente en una plataforma pegan bombazo, como la Casa de Papel, como Elite, cosas así que de repente son bombazos mundiales, o el resto de los productos no tienen todavía la canalización tan grande como existe aquí para poder verse. Es decir, aquí, por ejemplo, cualquier serie que hace un canal como Televisa, que pueda ser como nuestro Telecinco o nuestro Antena 3, algo así, tiene un público objetivo directamente ya de 400 millones de personas vendido a Latinoamérica, a Norteamérica... Nosotros no tenemos eso. Nosotros necesitamos una plataforma y que la plataforma funcione para poder llegar a un público tan amplio. Entonces, ya te digo, hay muchas diferencias en ese sentido en la industria que van, yo creo que más relacionadas en cuanto al nivel de exposición. Nosotros tenemos Movistar que es maravillosa y que hacen series maravillosas, pero Movistar tiene el público que tiene. Entonces, puedes estar haciendo un proyecto increíble, pero si no hay, si no traspasa frontera porque no tengas esa capacidad, que además ahora hay una cosa de Movistar que yo estoy viendo en las noticias que me parece maravillosa y es que creo que han empezado a hacer unas alianzas súper buenas con otros países, con otras plataformas de otros lugares para que precisamente los contenidos se puedan ver, porque es que tienen contenidos muy buenos que se quedan ahí, ¿sabes? Y que pueden ser perfectamente exportables. La casa, el embarcadero, por ejemplo, ha venido por aquí, ¿sabes? Han conseguido sacarlo por acá y ha ido muy bien. O sea, que es que creo que ese es el futuro, el tener alianzas con esta otra parte. Sí, ¿no? Por ejemplo, se unió Mediaset con Prime Video y cosas así para todo... Yo creo que es el futuro. El futuro, y ya se han dado cuenta de eso, es que si estás haciendo productos buenos en España, los tiene que conocer el mundo. Entonces, esa es la manera, ¿no? Asociarte con plataformas en otros lugares. Sí, ¿no? Y además, por ejemplo, con la Casa de Papel, lo que ocurrió es que al principio en Antena 3, que yo creo que influyen distintas cosas, pero como que no se valoró lo suficiente y luego fue una sorpresa total. Pero claro, yo creo que también la sociedad ha evolucionado mucho y ya no tienes tiempo de sentarte todos los días a ver una serie o se te olvida, por ejemplo, de los martes a las 10, tengo que sentarme. Sino que Netflix ha facilitado mucho el que puedas verlo cuando realmente tienes tu tiempo. Claro, sí, es que ha cambiado. El consumo televisivo, el consumo ha cambiado. El consumo ha cambiado. Pero mira, la Casa de Papel es un ejemplo maravilloso. En España, la gente pasa de ella... Te hablo de la profesión, ¿eh? Sobre todo de la profesión. La gente pasa de ella, la renostan también, la tienen ahí, la olvidan, al año y pico la compra a Netflix, hace un montaje diferente, revientan el mundo y ahora le dan todos los premios al profesor. Álvaro, ¿en serio? ¿Por qué no se lo dice en su momento? Si es lo mismo, era esa serie, ¿eh? No ha cambiado. A mí, por ejemplo, pasó lo mismo, que se cambia en la serie, la recuperó Fox. Sí, 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 hay muchos ejemplos. Somos así, somos así. Entonces hay que jugar con eso. Para la gente que no haya visto El Dragón, ¿por qué hay que ver El Dragón? ¿Qué tiene de especial? Pues yo creo que El Dragón reúne un montón de cosas en una. Lo bueno que tienen de repente, a lo mejor estos proyectos que son tan largos, es que hay que meter mucha chicha para poder abarcar 80 capítulos. Entonces es raro que no te guste algún personaje, es raro que no empatices con alguna historia, es muy raro, porque ahí pasan tantas cosas, hay un montón de movimiento, movimiento de acción, de amor, de aventuras. Hemos robado en Japón, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en México. O sea, hay un colorido tan maravilloso en cuanto a todo lo que estás viendo. Y la historia en sí, por ejemplo, que aquí es cierto que están muy acostumbrados al tema del mundo narco y estas historias de los narcos y tal, pero esto, aparte de ya un valor que tiene, que es la primera historia original que ha hecho Arturo Pérez Reverte para la televisión, que no tiene libro primero, sino que al revés, es la primera idea, pues se inventa como una especie de nuevo... Es que no es un narcotraficante, porque Miguel Garza no es un narcotraficante, pero es un financista que de repente se ve involucrado en tener que mantener unos negocios que su familia se tenía un poco ilegales e intenta ver cómo mezclar esos dos mundos, el normal y el de los mafiosos, e intenta salir de ahí como puede. Y creo que ese conflicto es muy interesante. Nos ha llegado una pregunta por ahí de un proyecto que actualmente tenéis parado, que no se sabe mucho de él y que compartes con Dulce María. Sí, cierto, que no te puedo contar porque se supone que esas cosas todavía hasta que no te dan permiso, no las puedes decir, pero sí, estamos ahí rodando juntos. Yo no la conocía a ella. Mira, es otra cosa. Igual, aquí cuando he venido, estoy teniendo la suerte y la oportunidad de trabajar con los tops de los tops, porque Sebastián Rulli es, ¿qué te digo? O sea, no sé, le siguen 9 millones de personas en Instagram. Es como una barbaridad de institución aquí. Y ahora con Dulce María, que también tiene ahí una retahila de seguidores. Y Dulce es una, pues como su nombre implica, es que es súper dulce. Ella es una chica súper agradable, súper buena compañera también. Y paramos este proyecto a mediados de marzo y estamos esperando un poco a ver cómo se desenvuelve aquí también el tema de la pandemia, porque creemos que con un poco de suerte mayo también hay que quedarse en casa, pero en junio deberían empezar a retomarse las grabaciones. Estamos esperando un poco que nos confirmen eso. Ni de qué va, ni título, No te puedo desvelar la historia, pero sí te puedo desvelar. No, hombre, se llama Falsa Identidad y es una serie que hay en Netflix y esta es la segunda temporada. Ah, vale. En la primera estaba Camila Soddy, que es con la que he hecho Rubí también. Sí. Y ahora en esta segunda está también en una parte, pero digamos que Dulce viene como a sustituir un poco a esa protagonista. ¿Y tienes alguna anécdota de algún rodaje digna de contar? ¿Anécdota? Siempre hay mil historias con esta, pero siempre que te preguntan es como, a ver, espera, que se me ocurre una cosa que pueda contar. Bueno, tengo una, por ejemplo, que esta fue con Adriana Ugarte, pero así, allí en España cuando estuvimos rándolo contra el amor, que me encantó trabajar con ella también y fue una maravilla. Y me acuerdo que había una escena que teníamos que salir como dándonos un beso, no sé qué, y se supone que salíamos desnudos. Pero estaba el dire pensando todavía a ver cómo teníamos que salir, si tapándonos no sé qué, para ver cómo era la cámara, por dónde se veía o por dónde no se veía. Y de repente apareció Adriana ya sin nada, como diciendo, bueno, ¿agrabamos o qué? íbamos todos aquí como pudorosos. Y yo ya fue como, vaya, ¿qué? ¿Ya está esto? ¿Cómo que hay que ponerse? Y yo le diré, no, no, espera, tápate que todavía no sabemos si vamos a... Si vamos a estar desnudos o no, ¿no? Que no lo sabemos todavía. ¿Y hay algún personaje que te gustaría interpretar? Algo que digas, me encantaría y no lo he podido hacer o que veas... O sea, si me voy a... Yo que desde pequeñito, y esto se lo veo a mi padre, el ir al cine desde que tenía, no sé, desde que recuerdo, mi padre me llevaba siempre al cine y me inculcó mucho esa... esa... la cultura del cine, ¿no? Y yo creo que en parte tenía sometido dentro y aunque yo no haya tenido familia de actores ni nada relacionado con el mundo de la actuación, yo creo que eso que me metió ahí por dentro en algún momento tuvo que explotar y tuvo que encontrar su camino, ¿no? Que es en el que estoy. Pero yo siempre iba al cine y yo entiendo este medio como entretenimiento puro, ¿sabes? Me veo una película de Janeque, pero me veo una película de Los Vendadores, ¿sabes? O sea, lo disfruto un montón. Y siempre me ha llamado mucho la atención las películas esas de los superhéroes. O sea, me encantaría hacer un dramón, ¿sabes? Y dirigido por no sé bien, me encantaría. Pero si me dices una cosa que te gustaría tal, me encantaría ir al cine y verme volando como Superman o no sé qué, como un Batman o haciendo no sé qué como Los Vengadores. Me fliparía hacer una cosa de esas. Solo por el hecho luego de verlo, ¿eh? Que probablemente rodarlo sea un coñazo auténtico. O sea, no, vas a estar volando de verdad. Me voy a ir al cine de repente y ya que tengo un enano y podría llevar un enano y que te vea haciendo una cosa de esas, hostia, me parece que tiene que ser súper... Eso tiene que ser muy bueno. ¿Te imaginas cómo te miraría? Joder, tiene que ser impresionante. Y esto seguro que se lo preguntarás a muchos actores y habrá muchos actores que dirán yo quiero hacer Shakespeare cuando no sé qué y tal. Lo respeto, ¿eh? Ojo, lo respeto. Yo también quiero hacer Shakespeare. Pero si me dices una cosa que digas hostia, eso, me llamaría mucho la atención. Pues ¿sabes lo que si me responden mucho? Personajes desquiciados como, por ejemplo, el Joker. O el Joker, imagínate, el Joker. Por supuesto, el Joker. Eso sí me lo responden. También, también. Yo había una cosa que veía cuando era pequeña con mis abuelos en casa que era noche de fiesta. Joder, madre mía. Y, por supuesto, escenas de matrimonio que aunque yo era muy pequeña y no entendía nada, me reía mucho. Así que yo considero que en parte eres un poco historia de España porque, Jope, o al menos para mí porque yo crecí mucho con ello, claro. ¿Cómo recuerdo a ella? Tú sabes que esto me dieron un dato. Por lo visto, escenas de matrimonio es la serie que más ha vendido Mediaset al mundo. Es la que más rentabilidad, por lo visto, le ha sacado con la venta y tal. O sea, que fíjate, claro, mira, eso que dices de que eras chiquitita y te reías mucho. Yo tuve una anécdota con eso y es que un día, no sé, iba a buscar a mi madre y me tenía que bajar algo de casa, algo así, ¿no? Entonces yo, yo donde vivía como a dos calles donde había como dos o tres colegios. Entonces yo aparqué ahí un momento, estaba en pleno auge la serie y yo aparqué un momento ahí para que bajara mi madre, me diera la bolsa que fuera y me fuera, ¿no? Y bajé un momento, eran como las dos y algo de la tarde, debían los niños acabar de comer y estar en el patio, ¿no? Hasta que llegaran luego las tres o las cuatro y aunque empezaran las clases otra vez y de repente, o sea, se viene, pero niños de seis años o siete años, había de diez y de once y de doce, pero de seis, siete y ocho un montón y mi personaje se llamaba Ramón, 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 Ramón y yo me quedé como diciendo pero estos micos ven la serie de verdad y me contaron especialistas que por lo visto, y eso es una cosa que se utiliza mucho también, como la serie era muy colorida, tú recuerdas que el fiorífico era de no sé qué color, la pareja era de no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, pues ese tipo de cosas por lo visto a los nenes les llama mucho la atención y por eso se te quedan un poco clavados en la pantalla porque hay algo ahí de colorido, de algo que les encanta. Pues en eso también pienso un poco en Disney, que Disney ha metido toda su vida mensajes para adultos en todas las películas, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es el jorobado de Notre Dame y la relación de Frollo con Esmeralda y ese mensaje tan bestia que tiene la película y que nos encantaba la película pero ningún niño la entendía y cuando lo vuelves a ver de mayor dices, uff. La ve y la bestia, también una de esas la ve y la bestia, claro, un montón, sí, un montón, un montón. Bueno, también has hecho mucho teatro, ¿qué prefieres? Teatro, rodajes, ¿lo echas de menos? Bueno, esa pregunta es muy normal que nos la hagan siempre y que digas, ¿tú de qué prefieres? Yo creo que, o sea, a mí a nivel personal las tres cosas me encantan, el cine, el teatro, la televisión me encantan y creo de hecho además que el ser capaz, que no quiero decir que yo lo sea, pero quiero decir, el ser capaz de manejar esos tres lenguajes pues te da otra dimensión como actor y te da otra capacidad. El teatro es una maravilla, o sea, el que tú en pleno directo puedas ver si se da esa conexión, si no, si está funcionando lo que estás haciendo o si no, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo, esa adrenalina del momento, eso no te lo da ni la televisión ni el cine, evidentemente. Pero claro, luego el cine tiene eso, que verte en una pantalla grande, yo la primera vez que me vi, te parece una cosa, yo la primera vez que me vi, Almudena, o sea, me hacía así en la butaca porque me hacía chiquitito, o sea, de verme en una pantalla grande me parecía aquello como una cosa descomunal, ¿sabes? Sí, pero el cine, el cine, sí, el cine es maravilloso porque te da, te suele dar el tiempo necesario para preparar muy bien las cosas, ¿sabes? O sea, tú un guión de cine lo sueles tener con mucho tiempo, hay mucha lectura, hay mucho no sé qué, hay mucho no sé cuánto, el cine es como, yo creo que es el arte en estado puro, ¿no? De nuestra profesión, creo, ¿no? Es como el trabajo de orfebrería, yo creo que es el cine. Y luego la televisión, que muchas veces te demanda como esa eficacia, porque a veces los ritmos de rodaje son muy rápidos, puede que a lo mejor los guiones no los tengas a tiempo, o sea, todo va un poco más rápido, pues te tiene, te saca también como una parte de ti de poder tener esa, esa, sí, esa eficacia en poder resolver situaciones que de repente surgen y que no tienes a lo mejor todo el tiempo necesario para plantearlas. Así que si dices con qué me quedo, no lo sé. Bueno, tiras un poco para el teatro con la respuesta. Pero luego te vas a la parte con eso, no se puede vivir y dices, mierda, hay que hacer más cosas. Lamentablemente. Pero sí veo ahí como algo muy similar entre que hay muchas modificaciones en pleno rodaje que a lo mejor las llevas a rajatabla y cuando llegas allí te dicen, buah, he cambiado totalmente de opinión. Y cuando ocurre algo inesperado en el teatro, al fin y al cabo los actores en parte es un poco admirable que interioricéis las cosas tan rápido y las sepáis hacer. Yo, por ejemplo, memoria coreográfica no tengo ninguna. Para mí sería muy complicado. Bueno, al final todo este tipo de cosas son músculos que tú entrenas. O sea, tú entrenarás uno, nosotros entrenamos otros. Al final es cuestión de ponerse, ¿no? Pero sí es verdad, tú no sabes la de veces a lo mejor que llegas con tu escena a rodar al set de tu serie de la que estés grabando y tú llegas ahí con todo y de repente te dices mira, no, esto lo hemos cambiado. Vamos a hacer esto aquí, no sé qué, pasar, pasar, esto no, pero aquí esto, no, esto lo quitamos porque mira, no sé qué. Y tú venías con tus horas de estudio de casa con todo aquí amueblado y de repente te cambian todo. Un director muy conocido me decía que él valora mucho más. O sea, hay muchos actores que son impresionantemente creativos. O sea, no sé, pasa mucho en los castings, por ejemplo, ¿no? Cada uno va con lo de los castings, lo de los castings es un listo. O sea, a ti te mandan una separata para estudiarte, para presentar un personaje que no te dan probablemente casi ninguna descripción de nada y lo que quieren ver es, bueno, pues a ver qué se te ocurre, ¿no? Qué se te ocurre y habrá gente ahí mirando y dirá, esto justo es lo que estoy buscando, ¿no? Por eso creo que muchas veces uno tiene que despegarse un poco de la responsabilidad que tiene ese tipo de cosas porque no está en ti. O sea, tú agarras eso, lo haces lo mejor que tú puedes, pero luego no sabes si es lo que están buscando. Si no, puede que estuvieran buscando que fueras más agresivo, pues que te lo hubieran dicho. Efectivamente. O no, estás demasiado serio y querían ver un poco más, no sé qué. Joder, porque te lo hubieran dicho, porque probablemente también serás capaz de hacerlo. Entonces, como ese tipo de cosas, nunca estarán en ti. Es de ver si lo podrás hacer o no. Yo creo que sí. ¿Cómo? Como esas que te ven la esencia. Yo creo que es... No sé qué decirte. O sea, no sé qué. Yo no sé, la verdad que nunca he estado. Me encantaría estar en eso solo por ver cómo funciona, por ver qué criterios. Mira, he estado con productores aquí en México que me han dicho, Rubén, en un casting muchas veces y estas cosas los actores no lo sabemos salvo que tengas la oportunidad de conocer a alguien así y que te explique un poco porque si no, en ese lado nunca estás. Y eso sea, nosotros podemos ver, dice, lo que puede decidir para que al final elijamos una persona a otra son muchos factores. No es solo que tu prueba sea buena. Puede que haya otro que la haya hecho mejor y no se la vamos a dar a él porque a lo mejor casa menos con la chica con la que tiene que no sé qué o se parece al prota y entonces hay que cambiar el no sé qué o nos han dicho que esto también es importante en la profesión que es muy estrellita o es muy divino o es problemático o es no sé qué, no sé cuántos y entonces no le queremos y queremos a otra persona que no dé problema. O sea, influyen tantas cosas que cuando uno hace una prueba dice, bueno, ¿soy contento con lo que estoy haciendo? Pues con las herramientas que tengo y los conocimientos que me han dado, sí, pues ya que sea lo que Dios quiera porque es que no, ya no está ni en mi mano. Yo sí me, bueno, es que también hay una cosa muy curiosa que es que yo tengo un máster y me he especializado en dirección de cine pero siempre te da como cosa de decir soy director de cine. Es como, ¿y qué has dirigido? Nada, entonces no lo eres. Bueno, pero eso es como los otros. Tú que eres actor, ¿pero has hecho algo? No, pero estás estudiando o estás haciendo cursos y todos somos actores. O sea, que esto pasa en muchas disciplinas pero tú tienes tus estudios hechos. Te decía eso del director porque él me decía que muchas veces, que me he ido por las ramas, hay muchos actores que son muy creativos y de repente te llegan con una propuesta muy creativa. No es lo que tú quieres como director entonces se lo cambies y no, no son capaces, ¿sabes? O sea, son muy creativos pero no son capaces de incorporar las modificaciones que te puedan ir diciendo y hay otra gente que a lo mejor llegas con una propuesta que te, joder, pues esto es, no, no, prefiero que hagas esto, esto y esto y coges y lo haces. Ah, pues mira, y me decían prefiero ese tipo de actores que puedan ser moldeables y que puedan interiorizar las acciones que tú le estás dando que no, al que sea súper creativo pero no sea capaz de cambiar ni una coma. Claro, bueno, voy a terminar la entrevista preguntándote ahora que estamos con todo digitalizado ¿has hecho alguna prueba o te han ofrecido algún proyecto nuevo o tienes en calendario alguna cosa que no sepamos? Que reanudemos esta serie y como todo se ha parado y yo estoy comprometido con esto, ahora mismo nada más porque como no se sabe ni siquiera cuándo vamos a poder continuar pues ni siquiera vamos a saber cuándo podemos estar otra vez libres para hacer lo siguiente pero desde luego estoy súper contento porque enganché el dragón enganché a Rubí y enganché esto en cuestión de un año y nada tres proyectos que son de mucho peso y con personajes que son importantes y feliz de la vida o sea que ya veremos que viene. Bueno, lo importante es que se te ve muy positivo con todo y eso es muy bueno. Hay que serlo si no ya el mundo de fuera nos come como para no serlo nosotros que si no Pues muchísimas gracias Rubén y nada cuando quieras siempre bienvenido en la caja ¿vale? Tienes muchas ganas ya lo sabes que lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo ya Un besito muy grande Pronto puede ser en persona Un besito muy grande Un besito muy grande